La IPS Medical Hunker ofrece una oportunidad única para aquellos interesados en afiliarse al plan preferencial. Esta oferta especial brinda beneficios exclusivos y atención médica de alta calidad a los afiliados. En nuestro plan preferencial normalmente se paga una membresía de 150 mil pesos y como estamos en Navidad queremos brindarle este regalo a todos nuestros usuarios y la afiliación está en 80 mil pesos con póliza de seguro y pueden quedar pagando una mensualidad de 70 mil pesos con derecho a todos los servicios de la IPS. Si lo quieren pagar anual también se puede, pueden pagar una afiliación de 100 mil pesos y cada vez que requiera un servicio de la IPS pues lo paga a tarifa preferencial. El plan preferencial es el plan complementario de la IPS de manera particular. Pero como se dice, el plan preferencial tiene las tarifas preferenciales, tiene la atención preferencial para los usuarios. Entonces dentro de esas tarifas, así como lo dice la compañera, equivalen al 50% menos de lo que puede costar una particular. Por eso es preferencial. Lo mismo es la oportunidad de las citas a especialistas y a sus especialistas. La oportunidad a ellos es indíqueme el día y yo enseguida le apartamos su cita a cualquier especialidad que requiera el usuario. Y además de eso, en donde llega y allá con los especialistas va a tener la atención, así como lo dice el nombre, preferencial. Primeramente somos los número uno en cuidado en casa, en atención domiciliaria en casa. Bueno, entonces nosotros también somos especialistas en cuidados paliativos, en medicina del dolor y cuidados paliativos. Ya allí cuando la persona ya tiene que vivir con ese dolor, la persona ya cuando ya es muy progresivo ese dolor, entonces nosotros allí lo atendemos. Tenemos muy buenos especialistas, tenemos una atención preferencial para todos estos usuarios. Nosotros estamos allí desde el 25 de diciembre, desde el 25 de noviembre, perdón, hasta el 25 de diciembre en el centro comercial Guatapurí, en el primer piso. Exactamente en el stand que queda al frente de Cheviñón, cerca de las escaleras que van para el cine. Allí estamos, estaremos allí, estamos allí, la gente ha llegado, hemos tenido muy buena acogida. Entonces nosotros estamos allí. De todas maneras, nosotros tenemos la sede principal en la calle 16B con 9A49. Nosotros también además de eso, en el plan preferencial tenemos venta y renta de equipos. El plan preferencial tiene muchos beneficios y dentro de ellos están los precios muy cómodos a la venta y renta de equipos, equipos médicos, tensiómetros, tensiómetros digitales, camas, hospitalarias, todo lo que es equipos médicos que requieran. Sí, claro, es otro beneficio porque son tarifas, son tarifas muy accesibles, son tarifas, es que de verdad que estamos en campaña de promoción con todo, o sea, además con todas las cosas que ofrece Medical Home Care. YPS Medical Home Care, somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. Aprovecha nuestra gran campaña de afiliación en el Centro Comercial Guatapurí. Ven, visita nuestro stand y conoce todos nuestros planes y servicios. Te ofrecemos precios especiales para que adquieras tu membresía y empieces a disfrutar nuestro plan preferencial en salud. YPS Medical Home Care, informes y citas al 320-306-3436.